Música Con la comunidad Nueva Generación nos encontramos en el primer día del segundo campamento de Menuda. Mi nombre es Heidi Garay. Y mi nombre es Cristian. Nos encontramos en este momento con... Sebastián. 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 María Zulipa. 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 Quiero que nos cuenten de qué familia son y qué tal les parecen los papás, sus hermanos. Yo soy de la familia de Ospina y como realmente me han parecido muy buenos, las pruebas… Es que los hermanos son muy divertidos, me gusta estar con ellos y… Me gusta que mi mamá y mi papá… María Zulipa. Yo soy de la mejor familia los Duarte, los Duarte somos unos personados Londres. Nos la llevamos muy bien. y la verdad, es más que torre cocha, nosotros no nos basamos en que nos vamos a caer mal, sino que todos nos estamos viendo bien, en las habitaciones nos cuadramos bien, no, por el momento no hay problema. Yo soy la hermana madre de la familia, y ustedes saben que son geniales, nos subveniendo, nos alentando, nos ensayando, y nos dan las indicaciones de los juegos y de lo que debemos de hacer. ¿Cómo te ha parecido el campamento? Me parece muy bueno porque todo sale en el equipo, en las actividades, todo. Bueno, he aprendido que el verdadero amor es el que se sucede, también que, por ejemplo, en esas horas que nos están poniendo, se debe de estar encontrando, para poder hacer un juego. El momento en general es fantástico, de hecho, pues, yo tengo una fuerza aquí, y me arriesgo demasiado, que puede tomar en dos términos, tanto los que ya somos de la casa, o así decirlo, de la iglesia, como para los que no hay en Dios, de los que no hay en Dios. Doy gracias a los quebraron por ello, porque se siente, porque sabemos que el mundo es virtual, es muy abierto, se puede percibir en todas las personas. Pedimos que mucha gente lo disfrute y reciba. Porque hemos aprendido más de lo que es de la Palabra, de Dios, y para poder integrar a otros jóvenes que necesitan de Dios. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo en la mañana? Las muertes. Aparte de todo, sí, está muy buena la comida, las enseñanzas, todo lo está muy bien. ¿Qué has aprendido? ¿De acuerdo en algo así? La gente que nos ha gustado. Rapidito, a guardar nuestro corazón, porque hermana la vi, a la mayoría, la primera sección habló sobre el corazón, y sobre la restauración. Muy buenos los juegos, las enseñanzas que nos dejan, es muy interesante. Aprendemos todo lo que nos gusta. ¿Te recomendarías el campamento a los chicos que están viendo esta vida? Sí, se lo recomendaría mucho, para que puedan buscar de Dios, y sean buenas personas, porque todos somos diferentes. Voy del todo. Del todo. Muchachos, hagan los 18 meses de capacitación. Demasiado, demasiado. Si quieren conocer la identidad de Dios, y saber su amor, porque no me gusta la forma en la que a los demás que dicen, y dicen, se hablan de nuevo y escuchan la palabra de Dios. Dicen, no, 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 esto es un cristiano, y toman a Dios como un Dios aburrido, pero es Dios que tenemos, es real, Dios, y es muy divertido. Por todo lo ante Dios. Van a disfrutar mucho, van a aprender, y se van a animar a seguir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muy buenos días, es como un día, no mea. Hola, buenos días, nos encontramos en el segundo día del campamento, pero no es diferente. Y nos encontramos, Mendieta, mi nombre es Cristian, Garay, y, ¿cómo es su nombre? Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel. Chao. Un niño, está ni un listito, igual en Fiche, solo, un niño vertido. Hola comunidad de generación, nos encontramos en el segundo. Me parece muy bueno, porque... Hola amiguito. Yo no entiendo, es que ella está viviendo, ella tiene enfermedad, se arregla sola. ¿Qué le pasa? No creas, no creas, no creas, ¿cómo te pareció? ¿Cómo te pareció? No, ha sido muy genial. Ha sido una gran bendición, he visto, han sido muy buenísima. ¿Por qué tenéis eso? ¿Qué pasó? Pero fue este. Eso es lo bueno que pasa en este momento, pero yo soy diferente. Y... being a una feliz tarde. Hasta luego. ¡Gracias!